¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Claro! ¡Claro! Honestidad ante todo. ¿Dónde te consiguen? ¿En Facebook? ¡Facebook! Ya me voy a abrir el Twitter, acuérdate. ¡Ah! Después de esa toca. Vamos a ver el video, señor director. ¡Ay, Dianita! ¡Qué bárbaro! Otros concesionarios dicen que te pueden aprobar y conseguirte el auto que tú quieres, aunque tengas mal crédito, pero al final te piden mucho dinero y simplemente no te aprueban. No nos importa tu crédito. Es más, en muchos casos no revisamos el crédito. Entendemos que son tiempos difíciles y los queremos ayudar. Por eso es que les podemos financiar el enganche así no lo tengan. Financiamos ganes lo que te ganes. Aunque estés en asistencia al gobierno, deshabilitado, recibes dinero del seguro social y puedes salir manejando con enganches tan bajos de tan solo 500 dólares. ¡Wow! Lo mejor es que tenemos más de 500 carros de todas las mejores marcas. ¿Cómo se sienten de ser la única banda latinoamericana en este festival tan grande y tan importante? Pues está raro, pero está bien porque está bien tocarle a la banda anglo. ¿Cuáles son las contribuciones más grandes, más notables que los latinos podamos entregar a este país? Yo pienso que la pasión que tenemos por nuestra música y por nuestras raíces. ¿Cómo te sientes después de haber sido nominado para los Latin Grammys? Pues feliz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.